La verdad es que yo supe que había acabado mucho tiempo antes de que terminara, lo sentí. Pero no me fui porque no quería ser la que se hubiera dado por vencida. Sentí que necesitaba tiempo. Tiempo para que quizá no doliera tanto, o tiempo para que algo cambiara y que no se tuviera que terminar. Pero la verdad es que en ese tiempo lo único que hice fue darte más control sobre la narrativa, más excusas, más espacio para justificar tus acciones y los malos tratos. La verdad es que creo que tú esperabas que yo me fuera para no quedar como el malo. Y yo no quería que quedaras como el malo, pero ya lo eras. Yo creo que no me fui porque no tenía la fuerza para hacerlo. Pero debería de haberme ido el momento en que me di cuenta de que todo lo que me habías prometido no tenías la capacidad de cumplirlo. Ya lo dijo Pablo Coelho, más o menos así. A veces el corazón necesita tiempo para entender lo que la razón ya sabe. Y la realidad es que muchas veces estiramos un final inevitable. Y lo hacemos por miedos, lo hacemos por inseguridades, por costumbre o inclusive por codependencia. Pero el final es inevitable. Y claro, le tenemos tanto sufrimiento a la ruptura de que me voy a quedar sin mi alma gemela y todas esas cosas. De que claro, genera un sufrimiento innecesario y a ese sufrimiento sí le escapo corriendo. Pero mira, si lo bajamos un poquito más a tierra, la mayoría de las personas van a tener, a ver, que están mirando este video en este mismo momento, van a haber tenido unas 3 o 4 rupturas amorosas. Mucho más que la cantidad de personas que van a haber tenido ese amor que perdura por el resto de sus vidas. O sea, en otras palabras, la ruptura es mucho más común de lo que queremos creer. Por lo tanto, es importante redefinir las rupturas. Porque claro, si uno ve la ruptura como una pérdida y de que perdí algo importantísimo en mi vida. En lugar de que se abra el lugar para que entre una persona que es más compatible conmigo. Si uno lo ve desde la pérdida, claro, uno va a salir corriendo a la ruptura. Pero si en lugar de eso yo veo el pasado, atesoro los lindos momentos y veo, a ver, esa ruptura la veo como un momento de aprendizaje, como experiencia. La ruptura ya no tiene ese fantasma que me va a salir por el resto de la vida. Pero bueno, es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque muchas veces, lamentablemente, el corazón no escucha a la razón. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!